Sabor Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar Oye cómo va mi ritmo Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va mi ritmo, bueno pa' gozar, mulata